Música Hay un fondo que se creó allá para pagarle una pensión a los indigentes, a gente que realmente estuviera en condición de miseria. Y bueno, los requisitos desde luego para eso eran que las personas no tuvieran propiedades, que no, menos vehículos, mucho menos un salario o una pensión de otro tipo. Lo que pasa es que había 180 mil indigentes. Entonces uno dice, bueno, yo no he visto 180 mil indigentes en ningún lado de la ciudad. Deme la lista, no nos quisieron dar la lista. Después de un año de pelear en la corte nos entregaron el estado, la base de datos sucia, que hubo que limpiar, ahora es un cuento realmente, es un cuento de dos años para lograr obtener la información finalmente como de bien. Y con la información lo que hicimos fue obtener otras bases de datos y el ejercicio es un poco esto, porque si estos son indigentes, ¿dónde no deberían estar? Para empezar, en la base de datos de propiedades, ni de vehículos, ni de salarios, ni de ningún otro beneficio estatal. Y bueno, al final conseguimos todas esas otras bases de datos, hicimos el cruce y encontramos que había, por lo menos un 20% de las pensiones se habían otorgado ilegalmente, porque había gente que tenía 25 propiedades, otro que tenía hasta un rentacar, en fin, gente muy acomodada que tenía pensión de indigente y al final era producto de un votín político que en las elecciones presidenciales anteriores habían utilizado esas pensiones para capturar votos. Y el otro punto es que, de nuevo, cómo vamos a encontrar, o sea, para hacer un trabajo como eso, de valoración de un programa de asistencia social, es imposible pensar en visitar a 180 mil personas para ver si cumple o no los requisitos, o sea, técnicamente es imposible. Entonces, en la reportería tradicional, lo que probablemente hubiéramos hecho es encontrar a los 1, 4, 10, póngales 20 casos irregulares de asignación de pensiones, y bueno, con esos 20 casos, llegamos donde el tipo que administra el programa a decirle, mire, pero si estos tienen tal y tal y tal, lo que probablemente hubiera pasado es que te dice, ay, mire, sí, estos son los únicos casos que están mal y los vamos a corregir y tal, y el asunto como que no pasa más. Pero cuando se pueden valorar poblaciones grandes, se pueden encontrar datos que son irrefutables.